Por pensar que tú volverías conmigo Y el saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Y olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Porque hoy tan solo c'ereí tú Que te acuerdas de mí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Porque hoy tan solo c'ereí tú Ni te acuerdas de mí Porque hoy tan solo c'ereí tú Ni te acuerdas de mí Novedar Lo más bello que jamás sentí Ni te acuerdas de mí Não voy ajar El que no lo más es posible O seguir No goles elDS attacking